Eduardo Inda, tienes de los nervios a todo el PP, ¿eh? Bueno, diría que es al revés, que el Partido Popular nos tiene de los nervios a todos los ciudadanos de centro-derecha liberal de este país, ¿no? Es decir, porque no se puede ser ni más masoquista ni más tonto que la actual cúpula del PP, que en lugar de, en fin, vivir este momento de miel maravilloso, bonito, en el que todo les sale bien, pues se dedican a pegarse entre ellos para regocijo y orgasmo de Pedro Sánchez. Estuviste este fin de semana, con gran éxito, por cierto, de crítica y de público, con Isabel Díaz Ayuso. He hecho una larga y profunda entrevista. Es decir, a mí lo que más me ha llamado la atención, de las muchas cosas que me han llamado la atención, es que creo que te dijo que vive en una caja de cerillas, pero como suena. Pues efectivamente, así como, en fin, los marqueses de Galapagar viven en una casa que destapó que hay diario de 270 metros cuadrados, menos el chiringuito, sé que tienen fuera, que es otro cuarto en el exterior de la vivienda principal, y una parcela de 2.500 metros cuadrados, un piscinaco tremendo, pues mientras ellos viven en ese caso, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, la fascista Ayuso, la mala Marísima Ayuso, la capitalista Ayuso, pues vive en un estudio de 60 metros cuadrados, y ojo al dato, de alquiler, no lo tienen propiedad, como si tienen propiedad los multimillonarios Montera y Iglesias, su casa de Galapagar. Volviendo al tema del principio, entre los titulares que tú sacas de tu entrevista con Isabel Díaz Ayuso, hay uno muy claro, muy tajante, dice, estoy dispuesta a integrar a Almeida en mi candidatura, cuento con él en todo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, para empezar, que la relación entre Almeida y Ayuso es excepcional en lo personal, se admiran el uno al otro y la otra al uno, y la verdad es que yo creo que esa amistad, esa admiración mutua, ese afecto compartido, yo creo que no va a quedar resquebrajado, pase lo que pase. Dicho todo lo cual, yo creo que es un disparate que no haya una candidatura única, y que no sea, pues eso, la señora Ayuso la presidenta. Es lo lógico, porque ha tenido un resultado brutal, porque además los presidentes de las comunidades autónomas donde gobierna el PP son todos ellos presidentes del partido en sus respectivas comunidades autónomas, y como yo le digo a Ayuso en la entrevista, usted no es un perro verde, ¿no? Y ella me responde que no, pues si no es un perro verde, lo normal es que Ayuso sea igual que Fijo, igual que Mañueco, igual que López Miras, igual que Juanma Moreno, lo contrario sería un agravio, incluso con algún tinte, yo diría que hasta machista, ¿no? ¿Por qué esta señora no? Y los demás sí. Y esa oferta, pues demuestra, esa oferta de Ayuso en la entrevista que le hice el pasado viernes en La Puerta del Sol, pues demuestra la magnanimidad de la señora Ayuso y la poca gana que tiene de lío y de cisma dentro del Partido Popular de Madrid. También he de decir que esta polémica, y lo voy a escribir a lo mejor este sábado en La Razón o el domingo en OK Diario, esta polémica es un poco surrealista también, porque esto de pretender controlar el Partido Popular de Madrid solo sirve a efectos, cuando tú eres presidente de la Comunidad de Madrid o presidenta en este caso, solo sirve pues para controlar a los alcaldes, para que no hagan burradas, para que sigan un poco la línea de lo que es el Partido Popular a nivel regional y a nivel Comunidad de Madrid, pero poco más... Eduardo, quizá también para hacer las listas, ¿o no? Y las listas en un partido es un poder, ¿eh? Sí, eso también, pero sobre todo el poder, no nos engañemos, eso vendrá dentro de dos años y luego solo faltaría que Isabel Díaz Ayuso no pueda hacer su lista. Es que si Isabel Díaz Ayuso no puede hacer su lista, si la política más popular en genérico, no en específico, de España, no puede hacer sus listas, pues yo me temo mucho que habría tres partidos en la derecha en lugar de los dos que por fortuna hay en estos momentos. Pero digo, el verdadero poder está en la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene un presupuesto de 24.000 millones de euros, eso es poder, y no en Génova 13 que... En fin, aunque Ayuso no fuera la nueva presidenta, pues en Génova 13 no van a poder evitar que siga siendo la referencia del Partido Popular a nivel regional y después de Casado la gran referencia del Partido Popular a nivel nacional. Y luego hacer las listas, eso es lo que quiere el señor Egea, porque Egea lo que está intentando es abarcar cuanto más poder orgánico mejor por una sencilla razón, porque él, yo creo que en su fuero interno, piensa que el señor Casado puede fallar en las próximas elecciones generales. Si falla el señor Casado en las próximas elecciones generales, yo creo que tendría muy complicado seguir al frente del PP y en esa disyuntiva yo creo que el señor Egea intentaría el asalto. Y para eso, si tú tienes controlados los promisarios de un Congreso Nacional, pues las posibilidades de ser elegido presidente oscilan entre el todo y el infinito. Pues a mí no me entra en la cabeza que el PP pueda fallar en las próximas elecciones generales. Es decir, es que si no echamos o si no echan a Pedro Sánchez de la Moncloa, tú y yo... A Miami, a Miami, a tomar el sol. O a Portugal, o a Portugal. A Miami, a Miami, que es el mejor tiempo y ahí te defiende la sexta flota, bueno, la sexta flota no, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y allí. Y estás ahí con la busonera que son muy simpáticos y además son liberales de verdad. Estoy a acuerdo, estoy a acuerdo. Oye, ¿en qué termina entonces, en tu opinión, esta batalla, esta tifulca, esta pringosa pugna del PP en Madrid? ¿En qué acaba? Pues yo creo que terminará en una decisión sensata que debería pasar porque se haga el Congreso Regional cuanto antes, se olvide este lío y aparte que es que, insisto, si se presenta Ayuso no le va a ganar nadie. O sea, eso es de perogrullo, o sea, es de primero de la ESO, no de primero de ciencias políticas, no le va a ganar nadie. Entonces, ¿para qué desgastarse si va a ganar? Pues si te va a ganar el rival, mejor unirte a él y todo se adelante. Y eso, además, impedirá cuanto antes se resuelva este lío que el señor Casado deje de perder poco a poco el gran gap que había, la gran distancia que había obtenido sobre el señor Sánchez. Antes estaba en 33, 34 escaños de diferencia, ahora está en 30, ya menos de 30. Y como sigamos así con este goteo y con esta pérdida de intención de voto en las encuestas, pues a lo mejor en un mes, mes y medio, pues está 15 por encima o 20 por encima de Sánchez y en seis meses o en cinco está en un empate técnico. Yo creo que es un auténtico disparate y, desde luego, si todo este lío, que, insisto, el gran cerebro es Teo García Egea, redunda en que tengamos cuatro años más de Sánchez, entonces esto, la gente, los que somos miembros y partícipes de esa gran mayoría natural de este país que es el centro-derecha, no se lo vamos a perdonar a esta gente, como diría Cayetana, jamás. Entre las cosas que te dijo, y me parece que es que le has marcado tu línea, dice, cerraría el Ministerio de Igualdad porque es un negocio para colocar amiguetes. Me parece a mí, me da a mí la impresión de que Isabel Díaz Ayuso te ha leído, ¿eh? Sí, me ha leído, pero que no me hubiera leído. Ella es una persona muy bien informada y, en fin, pues claro que hay que cerrar el Ministerio de Igualdad. Eso no trabaja por la igualdad entre el hombre y la mujer. Lo que es, es una repartidora de dinero público. Los contratos se dan a amiguetes, amiguetas y amiguetos de Irene Montero y este ministerio pasará a la historia. En los anales de ese ministerio será una imbecilidad insuperable como es el todos, todas, todes. Para eso ha servido el Ministerio de Igualdad. Entonces, en esa situación yo creo que es mejor cerrarlo. Cuesta 525 millones de euros que estarían mucho mejor empleados en las pensiones o en cualquier otra cuestión de ayuda. Eso a lo mejor serviría para pagar más salario este de integración que aprobó el Gobierno y que me pareció francamente bien. Pues a lo mejor esos 525 millones, meterlos ahí o esos 525 millones es más o menos los destrozos que ha hecho el volcán en La Palma porque cerran el Ministerio y envían 525 millones de euros para recuperar la isla bonita, por poner algún ejemplo. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso en esa línea pues habla de un chiringuito, es que es un chiringuito. Cuando tú lo que haces es encargar contratos para saber, por ejemplo, la influencia del machismo en los algoritmos, lo que es evidente es que eso es una malversación de dinero público de primer nivel porque los algoritmos no son ni machistas, ni no binarios, ni feministas, ni trans. Además, los algoritmos son lo que son, una cosa que nadie sabemos lo que es pero desde luego no es nada de lo que tenga que ver con el machismo. Y tres cuartos de lo mismo, la influencia del Rosa en las niñas, cómo las atenaza, pues es que eso es una estupidez y lo que es evidente es que todos esos informes que encargan todos esos estudios siempre van a parar al entorno de la señora Montero, o Montera, o como sea, o Montero.